Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este video quiero compartir contigo lo que significa soñar con un mapache, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad. Los mapaches, aunque son lindos, no siempre son agradables. Soñar con un mapache suele tener un aire de engaño o traición a tu alrededor, del que debes y necesitas ser consciente. Los mapaches son signos de supervivencia, aislamiento e inteligencia. Mucha gente tiene el aspecto de un mapache y se puede decir que estas personas tienden a usar máscaras como un mapache en la vida real. Tienen personalidades de tipo escurridizo y bandido. Este no es un mal rasgo, ya que tener el aspecto de un mapache puede indicar un rasgo de autopreservación y esta puede ser una persona a la que es bueno mirar en tiempos de problemas. Cuando se tiene la sensación de un mapache en un sueño, como si se sintiera como este animal, que tú fueras este animal, esto puede indicar que se necesita volver a aprovechar las situaciones o tener una actitud de autopreservación. El tótem del mapache, un espíritu mapache que se acerca a ti o que le habla a un mapache, son todos indicios de que tu vida está en un camino lleno de baches, pero normalmente es un recordatorio de que puedes salir adelante y de que puedes superar una situación difícil. Cuando los mapaches están revisando la basura en tu sueño, puedes querer centrarte en aspectos de tu vida que tú ya das por sentado, especialmente cuando la basura se tira a través de tu césped o sientes que se ha hecho un desastre y hay una emoción frustrada o exasperada en tu sueño. La clave para entenderlo es mirar tu propia vida y darte cuenta de que estás aprovechándote de alguna persona. Los mapaches en general también pueden simbolizar adaptabilidad y curiosidad. Ver un mapache en la naturaleza y atraparlo, tomarlo, son rasgos positivos para un sueño e indican que estás en un lugar para la creatividad y el ingenio. Esto en un sueño te dice que confíes en tu mejor juicio, especialmente si estás sospechando de la actitud o de la falsa amistad de alguien. En este es el momento en el que necesitas enfocarte en tu protección en lugar de tratar de ayudar a las demás personas. Recuerda la autopreservación. Espero te haya gustado este corto video, que haya resuelto tu duda, que haya podido ayudarte. De ser así te invito a que le des like a este. Recuerda suscribirte al canal, explorar en el cientos de videos sobre sueños, significados de número, personalidad según la fecha de nacimiento, etc. Te invito también para que me escribas en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día. Gracias.